MEDSOUL Afirmaciones positivas para sentirte tranquila, feliz y centrada en la gratitud. Volumen 1 Hola y bienvenida una vez más. Para realizar estas afirmaciones, siéntete libre de elegir por ti misma el momento adecuado, ya sea por la noche antes de dormir o por la mañana al despertar. Puedes repetirlas mentalmente en silencio o en voz alta. Recuerda que mientras más trabajes con el sentimiento de gratitud, más cambios manifestarás en tu vida como consecuencia de la reprogramación mental. También queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas por nuestras redes sociales. Comenzamos. Yo estoy agradecida por la vida que vivo. Yo estoy agradecida por formar parte de este maravilloso mundo. Yo estoy agradecida por las bendiciones en mi vida, ya sean pequeñas o grandes. Yo estoy agradecida por mi familia. Yo estoy agradecida por mis amigos. Yo estoy agradecida por cada nueva oportunidad que se presenta. Yo estoy agradecida por mi libertad de sentir, de pensar, de actuar, de ser. Yo estoy agradecida por la belleza de la naturaleza que me rodea. Yo estoy agradecida por el sol, la luna, las estrellas y el aire que respiro. Yo estoy agradecida por todos mis sentidos que me permiten experimentar la vida. Yo estoy agradecida por la vida. Yo estoy agradecida por ser capaz de marcar la diferencia en este mundo. Yo estoy agradecida por cada cosa en mi vida, por pequeña que sea, que me brinda alegría. Yo estoy agradecida por la vida. Yo estoy agradecida por la ilusión de vivir emociones increíbles. Yo estoy agradecida por todas las experiencias que he vivido hasta el momento. Yo estoy agradecida por el momento. Yo estoy agradecida por ser yo misma. Yo estoy agradecida por todas las comodidades que tengo en todos los ámbitos. Yo estoy agradecida por todos los ámbitos. Yo estoy agradecida por ser. Yo estoy agradecida por ser. Yo estoy agradecida por estar conectada con Dios o la energía universal. Yo estoy agradecida por estar conectada con Dios o la energía universal. Yo estoy agradecida por la resiliencia que experimento. Yo estoy agradecida por la vida. Yo estoy agradecida por todas las cosas en mi vida que me brindan alegría, bienestar y confort. Yo estoy agradecida porque todo lo que está destinado para mí ya es mío, sin importar cómo y cuándo llegue a mí. Yo estoy agradecida por todos los hermosos finales y los emocionantes comienzos en todo lo que emprendo. Yo estoy agradecida por permitir que mi voz se escuche, mis pensamientos se expresen y poder manifestar mi visión de la vida. Yo estoy agradecida y abierta a que las cosas me salgan bien. Yo estoy agradecida y abierta a recibir abundancia. Yo estoy agradecida y abierta a conectarme con mi yo superior. Yo estoy eternamente agradecida por todos los regalos y bendiciones que tengo en mi vida. Yo estoy agradecida y feliz por todo lo que tengo y recibo cada día. Yo estoy agradecida por recordarme cada día de disfrutar de todo el bien que tengo en mi vida en este momento. Yo estoy agradecida y aprecio profundamente cada paso de crecimiento que doy cada día. Muchas gracias por practicar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.